Dice Puigdemont lo siguiente, le voy a leer la noticia del titular. Puigdemont llama a golpistas a los jueces, arremete contra el sistema de Madrid y justifica su no a la amnistía. Es increíble que Puigdemont llame a golpistas a los jueces, que critique todo. Pero claro, es que los jueces además tenían que seguir el procedimiento por una sencilla razón, porque si no se les pasaba los plazos. O sea, que no que es ningún plan estratégico, sino que sigue los procedimientos y los tiempos judiciales, que a él lógicamente no le interesan. Hombre, evidente. Esto es, vamos, los pájaros disparando a las escopetas, que decimos. O sea, que un golpista fugado de la justicia española, que está acusado de delitos muy graves, como terrorismo, que sus socios han sido no solo acusados, sino condenados por malversación de caudales públicos, en fin. Y que estoy casi convencido de que si él hubiese estado sentado en el banquillo, hubiese seguido el mismo camino. Diga que en España los golpistas son los jueces. Bueno, es que esto es de chiste, parece la vida de Brian, ¿no? La película. Este hombre, como el presidente del gobierno, yo creo que han perdido el norte. O sea, no saben por dónde salir. Ahora mismo sabemos muchas cosas, ¿no? Y ya se sabe, pues también, como bien has dicho, su trato, su intento de trato y de financiación por parte de Putin. Eso le ha preocupado mucho a la Unión Europea y me consta. En fin, yo creo que ya no tiene salida. Cada vez que cada día que pasa se le acota más sus círculos de influencia y sus círculos de poder y a la desesperada, que es lo que está haciendo, bueno, intenta conseguir una amnistía integral, que es como él llama, pero que técnicamente va a ser absolutamente imposible de conseguir y menos en el tiempo que la quiere conseguir. Con lo cual caerá Pedro Sánchez y, por supuesto, caerá Pultemont.